La Cuaresma 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 Significa que es un compromiso que haces ante el Señor de un cambio durante estos 40 días que son especiales. Espero que con esto que te he explicado tengas un poco más claro que es lo que vamos a hacer, por qué hacemos este signo y cómo este tiempo va a ser muy especial para que el Señor se encuentre con nosotros y nosotros podamos abrir el corazón de la mente para recibirlo y para celebrar con gozo la Pascua de la Resurrección. La Cuaresma